Ya es momento de incursionar en otros ámbitos de la energía, como la eléctrica, y con apoyo de los gobernantes, expuso la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial, Magdalena Gauzin. La líder empresarial en la entidad fue cuestionada sobre las advertencias del gremio que resultaron no ser verídicas, pues advertían que la gasolina alcanzaría los 30 pesos al iniciar el 2024. En este sentido, Magdalena Gauzin indicó la necesidad de que los gobiernos comiencen a incursionar en otros ámbitos. Yo siento que se le debió de haber, debió de haber ido más competencia en el tema de ya tener más autos eléctricos. O sea, nosotros como país no hemos podido nosotros ser más competitivos en esos temas de ecología. Y yo no pienso que esto esté, esto está por el tema de la inflación, porque hay muchas variantes. Por ejemplo, uno es el tema de la guerra, o sea, son varias variantes, pero no podemos decir que gracias a él no está la gasolina en eso. O sea, eso no lo controla, algunas cosas no son controlables ni siquiera por él, ¿verdad? Yo siento que el tema de esto es mucho más profundo, es mucho más para un tema de análisis profundo, pero no son decisiones de un solo hombre el que diga que él pudo la gasolina o eso está fuera de todo, pues, de contexto. Yo siento que a veces al presidente le hace falta mucha más información o se deja llevar por algunas cuestiones que le dicen sus colaboradores, pero cualquiera que analice, pues, esto es un multifactorial, ¿verdad? Pero yo lo veo el principal que a mí me gustaría que nosotros como país pudiéramos emigrar ya a un tema más de combustibles como el tema eléctrico, ¿verdad? Y así no depender tanto de la gasolina y tenerla acá. Y es que recientemente el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mencionó que gracias al apoyo del pueblo y la implementación de políticas específicas, Pemex fue rescatado. AMLO desestimó las afirmaciones de aquellos que sugerían un aumento significativo en el precio de la gasolina para el 2024, indicando que de no ser por las acciones tomadas, el costo del combustible podría haber alcanzado los 35 pesos por litro. Con imágenes de Alex Rutiaga, reportó para NotiGram TV, Fabiola Nevares.